¡Hey! ¿Qué tal gente de YouTube? ¿Cómo están? ¿Bastante, bastante bien? El día de hoy les veo con un nuevo video y en este caso vamos a probar al señor Chandler La nueva unidad que ha salido en la versión japonesa en una semana, bueno, el martes que viene Estaré llegando a la versión global, ok, la versión que la mayoría juega Y tenemos por aquí que, bueno, estas son las skins que tiene, la verdad que son unas skins pochillas No, no son la gran cosa a mi parecer, vamos a meterle esto por aquí Y pues bueno, vamos a hablar un poquito del Chandler Les voy a hacer una recapitulación de lo que es el Chandler en sí Cómo funciona, qué hace y todo esto, ¿no? El tema es la pasiva, la pasiva lo que hace es que si todos los aliados en el campo de batalla son demonios o mandamientos Aumenta la perforación de todos en un 40% Y además los aliados específicos aumentan el daño en un 10% por cada desventaja del enemigo, un máximo de 30% ¿Qué quiere decir con aliados específicos, demonios y mandamientos? Exclusivamente esas razas, o bueno, bueno, esos aliados específicos son los que se benefician La primera carta lo que haría sería quitar buffos a level 1 y a level 2 Quita buffos si no estoy mal, es lo más seguro que así sea porque la verdad que esto no lo he traducido Pero ahora les digo, efectivamente, carta level 1 y level 2 remueve buffos Y la carta level 3 cancela buffos y posturas, ¿no? La segunda carta es un ataque en área que tiene perforación, ¿ok? Tiene el efecto de perforación La ultimate, prácticamente es la ultimate del meliados tabernero Que es que cancela buffos y posturas a un enemigo Y inflige 490% de daño a un enemigo Y estunea durante un turno, nada más, ¿no? Esta carta de aquí es single target También acabo de recalcar que esta carta de aquí es single target Así que, pues bueno, como estamos viendo que se beneficia de perforación Vamos a llevar al meliados traidor Porque tiene justamente una carta que Vamos, con perforación pega un montón Y que claro, esto le aumente la perforación Pues va muy bien, ¿ok? Vamos a llevar a Celdris Omnibus Nebula, igual por su pasiva Para irnos aumentando un poquito de cosas Pero Para poder meter más de buffos Lo vamos a llevar con link de Solacid ¿Ok? Solacid va a ir de link Que sería este Sariel, el Sariel verde Va a ir de link Para que Podamos aprovechar Esos buffos extras Y ese daño extra que puede meter Chandler ¿Ok? Vamos allá Vamos a ver que tal sale este equipo La verdad que me apetecía Eh, probarlo Ahora sí que es lo que vendría siendo El Starosa Y este equipo justamente se lo vi A... Lo vi en un Hapo Lo vi en un video de un Hapo Y... Vi que iba bastante bien Claro que va a recalcar Que supongo que el Hapo tenía full skins Pero bueno Eh... Vamos a ver que tal sale, ¿no? Porque repito Yo creo que puede llegar a salir muy bien Ojo Esta carta la vamos a tirar Que es infección Así hacemos que no se curen Vamos a tirar esta carta del Meliodas Y vamos a tirar esta carta de Chandler A ver que tal sale, ¿no? Ahí meteríamos dos de buffos A cada uno Ok Ok Eh... Fue un daño Decente Diría yo que fue un buen daño Aquí la cuestión es que Obviamente en PvP Alites funciona mejor Pero yo diría que aquí la cuestión ahora es Que justamente No va a bloquear los ataques Y es prácticamente bloquearnos Todas las cartas Ok Entonces yo diría que es el único problema Pero bueno Fuera de eso Vamos a hacer esto Esto Y tendríamos ulti de Chandler Perfecto Maravilloso Eh... Me encanta Me encanta Me encanta Maravilloso Ojo Pues ni tan mal, ¿eh? Funciona muy bien Solillo Sin estarosa Para aquellos que por ejemplo No hayan podido sacar a estarosa Pueden probar este equipo Siempre y cuando tengan El Meliodas Traidor Y el Omnibus Nebula, ¿no? Ok Nos canceló Muy bien Vamos a hacer lo siguiente Esto y esto Y con esto debería quedar en teoría Ah, pues mira Estaba de sobra Como bueno Para matar al Al King Ok Estuneamos Paz, paz Y adiós Bueno, ojo Ni tan mal Ni tan mal Esta primera partida Eh... Vamos a ver la siguiente partida A ver qué tal sale Pero ojo Funciona Funciona relativamente bien Quiero creer que en PvP Li te funcionará mejor Pero la cuestión aquí Es que no... Sigo en duda Sigo en duda Cuál es el mejor equipamiento Porque he visto videos Tanto de Ataque y defensa Como combi y defensa Entonces ahí donde yo estoy Duando un poquillo ¿No? Qué equipamiento voy a llevar No lo sabría Porque claro Ataque y crítico Siendo sinceros No creo Ok Siendo muy sinceros No creo Por el hecho de que Pues bueno No veo que pegue muchos críticos Voy a pegar muchos críticos Entonces Ok Vamos a hacer esto Vamos contra un equipo de ban Bueno ban Un equipo de Reinhard Barra apoyo ban Ok Vamos a ver Qué tal Ok La mitad de la vida Todos tienen la mitad de la vida Así que nice Ok Uy Va a ir por Chandler Ya Normal Ok A ver Digo normal Digo normal Por el hecho De que Como tiene ventaja de atributo Y aún así El señor Reinhard la verdad Que pega Muy bien No Meli Dios Que feo Ok Podemos hacer justo esto Esto Y esto Ahí Para que no se puedan curar Y quitamos Orbes de Vulti Como que le doy Inmortalidad Hijo de su madre Justo le toca la inmortalidad Qué suerte Qué suerte De este hombre Uy El bander Ragnarok Se va Se va Bueno Casi se va Ok Nada mal Ok Vamos a asegurar De matar A este señor Muy bien Dime que atacaste al band Dime que atacaste al band Dime que atacaste al band Perfecto Jodido Jodido Ah Lo tenemos jodido Gente Lo tenemos jodido Uy aguantó bien el band El band aguantó Precious Pero Uff Es que Uff Veo difícil Que podamos matar Con este ataque en área Efectivamente Cuantos ataques en área Hubiese sido posible Pero con uno solo Uff Nada Ya está Hemos perdido esta partida No pasa nada Ok ¿Cuánto lo tiene? ¿6 de 6? Claro que sí Es que no creo matar al tuigo Es que no creo matar al tuigo Pero nada Con esto ya Me ha hecho mierda Con esto me va a matar Segurísimo Ojito Pero hermano ¿Cómo? Dos cartas en ouro Pero ¿A ti qué te daban de chiquito? ¿Pata de conejo o qué? Porque Tremenda suerte ¿No? ¿Qué le daba a este señor de pequeño? ¿Pata de conejo? Porque Veas tú la suerte Dios O sea La madre santa Que lo parió O sea Me pareció impresionante La verdad ¡No! ¡No! ¡Mili! Le faltó un dupe Le faltaba un dupe al Meli ¡Pero Eno! Nada Me va a matar en la siguiente En la siguiente En el siguiente turno ya me mata Segurísimo Pero Hombre Emocionante estuvo Emocionante estuvo esta partida Como mínimo Emocionante estuvo Ya está Con esto seguro Si me mata O igual y no No pero ya Listo Ya Me voy a despedir Ahí Nos vemos Efectivamente Bueno Estuvo Interesante esta partida Estuvo interesante La verdad es que Ojo A pesar de haberla perdido Era un puto bot Me cago en su puta madre Estuvo Estuvo divertida Estuvo divertida Que claro A ver Le tocó justa inmortalidad Al señor Reinhardt Y en contra de eso No puedes hacer nada Porque por mucho que yo le pegara No se iba a morir Por mucho que yo le pegara No se iba a morir Así que Eso Pues muy bien Vamos a ver Que tal sale La siguiente partida Pero ojo Me sorprendió bastante Ahí el Meli Un equipo Muy complicado Un equipo Muy Muy complicado Pero es que Aquí no podemos Mojarle más del 50% de la vida Por la Por la Vian La Vian No nos va a dejar Entonces Uff Puede que nos revienten Y digo Puede Pero es muy seguro Que nos reviente Igual Ok Aguantamos Echan el uno tanto Por desventaja Atributo Bueno Ajá Bien Sobrevivió El Celdris Eso me gusta Muy bien A ver Yo creo que con esto Muere incluso el Sigurd Pero por si acaso Bueno No murió el Sigurd Con eso Pero Por si acaso Me aseguré Ahí está Oye Pero nada mal Si no he sido Por el Chander Que igual los dejó A una cantidad de vida Decente Considerable Ojito Ay mis Celdris Yo había puesto Mis Celdris aquí La madre que lo parió Velo Velo Es que Es que el ataque Enaria Me curaría Más No te voy a mentir El ataque Enaria Me curaría Muchísimo Más Ok Ahí No voy a poder tirar La ulti Fue full contra el Ban Y ataque enaria ¿Verdad? Ah no Full contra Ban Pues bueno Va a ser un bot Supongo No sé Lo malo Dentro de Ahora sí que Dentro de lo malo Es que la Brunil Nada más puede tener Un debuffo Entonces Como nada más puede tener Un debuffo Me cago en su puta madre Eh Pues bueno No No podíamos quitar El orbe de ulti Con la carta De Ban ¿No? Ese es el único La única desventajilla Por ahí Pero bueno Vamos a ver Qué tal nos va Uy La Brunilda Creo que voy a entrar Por el Seldris Porque Ahí está Bien Ok Buenas cartas Ok Aguántame Vamos a tirar Esta carta En ahora La de Perfo Claro Pegamos poquito Por la reducción Que nos da Que tiene justamente La Que nos da La Brunilda De ataque Dime que fue Otro ataque En área Bien No Ese es single Vamos al pelito Ahí eh Al pelito Tú Al pelito Al pelito Al pelito Dale 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 Vamos Vamos Mata Ni siquiera El Seldris Vamos Bien Me cago No Vete a la mierda Hermano How Esta es la puta madre Que esas cosas pasen Te lo prometo Estoy harto Cansado De esta vida Te lo prometo Cansado De esta vida Te lo juro Es que a ver Ya no es No es la primera vez Que me pasa Ya es como la cuarta Vez que me pasa No en este video En anteriores videos Me ha pasado Es como que Hermano Como O sea Yo me pregunto Seriamente Como O sea Me explico Me liodas Pero por favor El pixel Hermano Un pixel Nos va a matar Es que es un Me cago en su puta madre Tenemos ulti Pero es que Ganamos porque es un puto bot Ganamos porque es un puto bot Porque me dice Una persona real Usa la carta No lo que tenía Y me hace mierda Pero Igual Oye Puro bot Y estoy en campeón 1 Aquí no hay excusa De que no aventura Es que estás muy bajo En pvp No 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 Estoy en campeón 1 Y es lo que me estoy encontrando Mi culpa no es Pero bueno Es que A ver No veo O sea Me parece increíble Que quiero usar al Chandler Pero parecí que va a encontrar El Chandler todo el rato De hecho El Chandler Tiene Arbus de Link El Chandler tiene Arbus de Link Justamente para que aguante más Si si Se lo puse Si se lo puse No Si 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 Tiene Arbus de Link Si Si Estoy dudando Estoy dudando muchísimo Pero Creo que si No no tiene Arbus de Link Soy imbécil Si es que soy imbécil Gente No no tiene Arbus de Link Se me olvidó ponérselo Se me olvidó ponérselo Si Con razón no aguanta El Gordon Flon Con razón no aguanta Uff Pegó rico Pegó rico Igual te digo yo Pegó rico Si Si de verlo Puede estar Arbus de Link Mala mía Mala mía Es que yo me guié Por tener más CC Y le puse el link El link de De referencia Vamos a llevarla así Que te dan Ok Vamos a ver Paz Paz Ok Uy Por poquito Por poquito Por poquito Por poquito Me dejó nada de vida Cómo tanquea El Chandler Con la reliquia Cómo tanquea Hermano Bro Bro Venga O sea Me cago en su puta madre Te lo juro O sea Cómo explicó Cosas de la vida No Pero Me parece increíble Me parece Increíble Igual La ulti La ulti No pega tanto Igual te digo yo La ulti Pegar No pega tanto No lo mates Meli Vete a la Verga No quería que lo matara Porque quiero Miniatura con Chandler Tú Bueno Vamos a jugar Una ultima partida Yo creo Es que a ver Igual Creo que no jugamos Tantas partidas Porque hubieron Dos partidas Que fueron Largas Es que igual Yo soy imbécil Soy imbécil Se quiere ir Arbus del link No tengo Larbus Pregunta seria Y nos bajó El CC Ni modo Es lo que hay Pero Es que aquí Ha habido Arbus del link Para que aguante Tiene que ir Arbus del link Para que aguante Sí Uy Ok Interesantes cartas Vamos a ver A ver que tal Infección Carta de perfo Otra carta de perfo Bien Menos de la mitad De la vida Ok Buena jugada Buena jugada Vamos a hacer Vamos a hacer esto Neta Te lo juro Que pensé Que los mataba Pensé Que el Chandler Los mataba Pero bueno Igual le faltan skins Entonces Por ahí va la cosa Pero Uy Aguanta 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 Pero el siguiente ataque No vamos a andar Gui escenaria Ah no Congeló el melee Hombre Pues Ya estaría Pues ya estaría Yo creo Vamos a ver Hey Oye yo quiero Miniatura con Chandler Y no me la dan O sea no me No me dejan Yo quiero Pero no me dejan Yo quiero O sea hago lo posible Hermano Pero no mal no Pues bueno gente Poco puedo decir La verdad que el equipo Me gustó El equipo me gustó Me pareció un equipo Bastante No tengo mentira Me pareció un equipo Muy bueno Quizás en PvP normal Deslumbre un poco menos Pero yo creo que en PvP Elite Creo que podría ser Muy interesante Déjenme en los comentarios Si a ustedes Les gustaría Si a ustedes les gustaría Lo siento Quiero sacar la miniatura Si a ustedes les gustaría Que probase con los dos UR Por ejemplo Tengo el UR Y defensa Hecho Vemos si va bien Si vemos que va Más o menos Regularón Pues le podría hacer UR Ataque crítico En dado caso Y podríamos ir viendo Qué tal va Podríamos ir viendo Qué tal va Déjenme en los comentarios Si les parece la idea Pues bueno Déjenme en plan No aventura Me parece que sí Que estaría muy bien Que pruebes Que esto y lo otro Con el otro UR Y lo dejaré Para otro video Así que pues ojo Ni tan mal Una pena Que la mayoría de las partidas Hayan sido contra bots Creo que todos Fueron contra bots Pero pues bueno Sin desinteres No hay mucho Que pudiera hacer Porque pues bueno Yo no he sido Contra quién jugar El juego me los pone Entonces Eso gente Así que pues Esto de mi parte Cuídense un montón Que tengan un excelente día Y hasta la próxima Chao